Hay varios temas que me asombran, ¿no? O sea, buscan un control de la sexualidad que la Iglesia siempre quiso ejercer, lo hacen desde el feminismo y hacen un pacto con sectores que defendían a Bergoglio. Pero también hacen un pacto con sectores que defendían a Lopus Dei y crean un feminismo que invade la vivencia y la vida sexual de personas que tenemos agenda política y artístico-política e intelectual. Bueno, la verdad que no hay muchas excusas que puedan aportar al respecto. Eso no es feminismo. Eso es invasión de la vida sexual. No tiene nada que ver con el feminismo. El feminismo lo usan como excusa para poder invadir esa vida. Y la verdad que lo que traen es bastante pedorro, ¿no? O sea, lejos de ampliar las libertades sexuales parece que las limita. Como hace la Iglesia, ¿no? Como hacen las religiones. Me parece interesante que además estén especulando sobre en qué momento mi abuela estaba viva y en qué momento yo estoy viviendo solo como vivo ahora, ¿no? Como hace bastante tiempo que vivo solo acá. Y las preocupaciones que tienen porque vienen minas a mi casa cuando tengo a los vecinos al lado y las paredes son de papel. Me parece un poco raro, ¿no? Pero bueno.